Salcido sale y juega con Aris Hernández, pero ya se había señalado fuera de lugar. Y cada partidazo por parte de la América de Renato Ibarra aparece por las dos bandas. Celebremos lo mejor del juego, la tarjeta azul de Comex es para Rodolfo Cota por la gran jugada que ha realizado, porque sí, no se señaló tiro de esquina, pero alcanzó a desviar la pelota, alcanzó a rozar ese balón. Sí, tiene razón, alcanzó la repetición, dije, ¿estará bien o no? Pero sí, a la Rosa se le mueve el guante. ¿Cómo baja el tiro de Michael Arroyo, eh? Sí.